¡Oh! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Cua! 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 Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero para no sentirse solo El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad